El programa Ley América de ICUMAX trae frutos positivos a los estudiantes y esto le ayuda en etapa de clases, a concentración y sobre todo en hablar en público. Estamos con Alejandro Villanueva, tiene 16 años. ¿Cómo está? Díganos cómo le ha ayudado en sus estudios, en la concentración, este programa. Me ayudó para los estudios, me ayudó bien porque daban muchas tareas y yo no podía leerlo todo fluido, me aburría leyendo. En los exámenes fue algo más complicado para mí porque no daba bien mis exámenes, siempre sacaba menos nota. Pero cuando entré a Ley América, subí mis calificaciones, ahora doy buenos exámenes. ¿Pero qué dice la profesora? ¿Ha visto este cambio positivo en usted? Sí, ha visto mucho cambio en mi profesora y mis compañeros también. ¿Cómo es exponer en este momento ya en el aula? Ahorita es fluido, no tengo miedo para exponer. Puedo dar un tema sin ver la pantalla y sin dar moritillas.